Música Ahora con la luz del día se puede apreciar más claramente como vi a la gente acá en el campamento Japón si Pedro Rivera me puede acompañar vamos a caminar acá entre medio del barro y los estragos que dejó este sistema frontal vemos lo que pasó en la comuna de Maicú con el estacionamiento de un supermercado que quedó absolutamente inundado que nos afectó harto por los negocios producto de la gran cantidad de agua que había se produjo un colapso del sistema de resumideros realmente fue impresionante el agua que no podía pasar yo estaba muy chingado al agua hasta aquí, miren, todo esto resulta que estaba todo mojado inundada adentro acá el baño parecía un río ahora tuvimos que poner unos sacos de harina para que no mojara más la casa Calles anegadas, familias preocupadas y un temporal que dejó varios afectados en nuestra comuna Estamos viviendo en terreno Maipú Televisión está en las calles por supuesto viviendo con la gente lo que ha sido este temporal las lluvias se han detenido esta noche pero la verdad es que los resultados del mal del mal tiempo son evidentes los hogares afectados algunos de ellos bomberos están en toda ocasión en el lugar trabajando para todos ustedes ustedes pueden darse cuenta la magnitud de profundidad del agua es lo que un poco estamos viviendo hasta ahora acá en la comuna de Maipú bomberos en el lugar trabajando al respecto en esta noche estamos haciendo un recorrido completo para informarles a ustedes a Maipú Televisión de lo que ha sido esta noche noche fría por supuesto hasta ahora ya bajaron las temperaturas eso sí la lluvia se ha detenido estamos haciendo este informe nocturno para mantenernos a ustedes al día de lo que ocurrió en la jornada luego de este temporal que regresaría el próximo viernes que nos afecta harto porque es por los negocios más acá se descarga tarjeta allá está la verdurería nos afecta demasiado es que no sé cómo lo pueden arreglar porque aquí siempre ha pasado lo mismo nunca ha sido tanto como le digo pero no sé cómo se puede ojalá lo pudieran arreglar de esta forma las autoridades comunales encabezadas por el alcalde de Maipú estuvieron con los vecinos en la intersección de Monte Palomar con Monte Casino para entregar respuestas a los problemas surgidos por el temporal que afectó a la región metropolitana está claro que estas lluvias provocan este estrago no solamente en Maipú en muchas comunas nosotros mitigamos en parte los efectos con la comunidad ayudamos mitigamos ¿no es cierto? pero en definitiva la solución de fondo es tener colectores de agua lluvia y esa es la gran necesidad con un trabajo en equipo Maipú supera la emergencia pero también exige respuestas y soluciones desde el gobierno central nosotros hacemos un llamado a la autoridad precisamente algunas por todas terminar este plan maestro porque cada vez que ayuda en Santiago vamos a tener este problema ¡Suscríbete al canal!